Se da la partida de la sexta del programa Mil Metros de la Distancia. Salió disparada Comanechi a tomar la punta. A su costado se ubica segunda Golden Lady. En el tercer puesto, muy cerca, se ubica Menta. En el grupo, ganando terreno Chica Channel. Muy cerca lo hace linda amistad y por dentro ha comenzado a ganar terreno Nachran Princess. Van ingresando al poste de los últimos 600. Comanechi pelea la punta junto con Golden Lady. Muy cerca lo hace por dentro Nachran Dancer. Por fuera marcha Chica Channel que ha comenzado a avanzar. Faltando 300 para la meta, sigue apurando por fuera y jinete Chica Channel para igualar y dominar. Chica Channel ha quedado en la punta, Nachran Dancer pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Menta. Último 120, Chica Channel en la punta. Chica Channel cuerpo y medio, Menta en el segundo lugar. Llega a la meta, tercera Nachran Princess. Cuarta Comanechi. Luego remata Desert Breeze. A continuación finaliza muy cerca Sigi junto con linda amistad. Gana la sexta carrera del programa. El número 13, Chica Channel. Con la monta de Edward Tolentino.